Mírame aquí, en un cine porno, en Piccadilly Circus, hablando con un cadáver. Estás horrible. Gracias. Lo siento. No quería insultarte, no sé lo que me digo. Ni siquiera sé si fui yo el que mató a esas personas anoche. No recuerdo nada. ¿Y qué me dices del zoo? Bueno. Incluso si no soy el hombre lobo, estoy lo bastante loco para hacer una cosa así. Y mírame aquí, en un cine porno, en Piccadilly Circus, hablando con un cadáver. En realidad me alegro mucho de verte, Jack. Quiero presentarte a alguien. David Kessler. Este es Gerald Bringsley. Gerald es el hombre que mataste en el metro. Hemos pensado que era mejor que no le vieras. Tiene un aspecto horroroso. Sí. Mi aspecto es bastante desagradable. ¿Por qué me haces esto? Esto no ha sido idea del señor Goodman. Es un buen amigo suyo, mientras que yo soy víctima de sus instintos carnívoros a la luz de la luna. Señor Bringsley, perdóneme. ¿Qué puedo decirle a usted en este momento? Ha dejado usted viuda a mi mujer y a mis hijos sin padre. Y según tengo entendido, tendré que pasearme por la tierra como un muerto viviente hasta que se extinga la estirpe del hombre lobo y cese la maldición. Debe usted morir, David Kessler. David, este es Harry Berman y su novia Judith Browns. Hola. Hola. Y estos caballeros son Alf, Ted y Joseph. No puedo decir que esté encantado de conocerle. ¿Qué puedo hacer? Suicidarte. Debe usted quitarse la vida. Para ustedes eso es fácil. Ya están muertos. No, David. Harry y yo y todos los que usted ha asesinado no estamos muertos. Somos muertos vivientes. Jack, ¿por qué me haces esto? Porque todo esto tiene que acabarse. ¿Y cómo voy a hacerlo? Con pastillas. No son lo bastante seguras. ¿Me puedo colgar? No. Si lo haces mal puede ser muy doloroso. Te ahogarías hasta morir. ¿Y qué? Pues que se ahogue. Si no le importa a este hombre es amigo mío. Amigo mío sí que no es. Caballeros, por favor. Una pistola. Yo sé dónde conseguir una. ¿No hará falta que la bala sea de plata? No bromes, David. ¿Quieres? Qué locura. No, una pistola no vale. Lo único que hay que hacer es llevársela a la silla y apretar el gatillo. Si se la mete en la boca seguro que no falla. Gracias, están ustedes en todo. ¡Oh, un cuchillo! ¡Una descarga eléctrica! ¡Un accidente de coche! Se podría usted tirar al metro. O tirarse al río. ¿Por qué? ¡Nos vemos!